Podrás entretener a un niño por lo menos 30 minutos y desconectarlo del teléfono con este producto. Son stickers de arte diamante y se pueden rellenar desde los 5 o 6 añitos fácilmente siguiendo el patrón de cada diseño. Les ayudará con la motricidad fina además de mantener a los más pequeños concentrados un buen rato. Lo mejor de todo es que una vez terminados pueden ser pegados en cualquier superficie. Donde comprarlos ingresa a nuestro perfil.